¡Muy buenas noches, queridos amigos! Tenemos esta noche el placer de tener aquí, en vivo, en este show, a nuestra querida artista, Lupe Rivera. ¡Un aplauso para vos! ¡Muy buenas noches, querida amiga! ¡Qué placer, qué gusto tener a este ser maravilloso, a esta cantante internacional en este show! ¡Qué privilegio, Lupita! Gracias por estar, gracias por venir. Muchísimas gracias, buenas noches. Al contrario, el privilegio es mío, estar aquí compartiendo una noche maravillosa con este público excelente que yo he podido mirar. Uno trata de no tener, de ser igual con todos los artistas, pero a veces no se puede, ¿no? El corazón te tira y realmente para mí presentarte a ti esta noche es un honor. Esas personas que son entrañables, que uno las conoce en el segundo y se enamora. Eso representás, Lupita, para nosotros. Lupita, la gente siempre se renueva en nuestro público. Y quiere saber un poquito de los inicios en tu carrera. ¿Nos puedes contar, Lupita, por favor? Claro, por supuesto que sí. Buenas noches para todas las personas que están interesadas. Llevo ya una trayectoria larga. Me inicié en mi ciudad, Lambato, de mi país, Ecuador. Tengo el privilegio de cantar ya con artistas internacionales, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. También a Juanita Urbano, a Anita Lucía Probaño. Y dando gracias a Dios, he tenido la acogida de mi público, he recorrido casi todo mi país. Y he estado también ya saliendo para la parte de Colombia. Y como así es la vida, así es el destino de uno, pues me casé. Entonces me tocó venirme para acá y ahora estoy aquí en Nueva York, abriéndome nuevamente paso. En lo que a mí me encanta y lo que a mí me gusta hacer, que es cantar. Deleitarle a la música, ponerle a la gente un poquito alegre, un poquito contenta. Hacerle que se olviden de tanto estrés, de tantos problemas que todo el mundo lo tenemos y disfrutemos de la música. Qué mía, Lupita. Que lo nuestro, que lo nuestro ya no puedes olvidar. No seré si soy valiente, yo soy cobarde. Y a verte tanto ir, tenerte que olvidar. Y yo volveré por mis pasos a mi lado, con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós, amor, huiré de mí, me quedé muy lejos. Aunque no pueda alcanzarte en mi deserilla. Adiós, amor, huiré de mí, me quedé muy lejos. Aunque no pueda alcanzarte en mi deserilla. Yo volveré por mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós, amor, huiré de mí, me quedé muy lejos. Aunque no pueda alcanzarte en mi deserilla. Adiós, amor, huiré de mí, me quedé muy lejos. Aunque no pueda alcanzarte en mi deserilla. Si yo renuncio a ti es porque te quiero. Pero debo de respetarlo, ya vivo. Adiós, amor, huiré de mí, me quedé muy lejos. Tú lo mereces, un cariño compartido. Adiós, amor, huiré de mí, me quedé muy lejos. Tú lo mereces, un cariño compartido. Tú lo mereces, un cariño compartido. ¡Bravo! 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 Ay, 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 son, Shakespeare! Gracias.